Música Una mujer indígena naza del resguardo de Pitayó del municipio de Silvia Cauca mueve sus días al son de los ritmos andinos con los que constata la amplia riqueza dancística de los pueblos indígenas. Esta hija de Anapola Soscue y Libardo Calambás Paz llegó a la ciudad de Medellín para desarrollar su vida académica en el área de las artes plásticas, formación que le ha permitido escalar otros niveles desde los que le rinde honor a algunas tradiciones indígenas. Música Marisol, desde su liderazgo juvenil, dirige iniciativas que giran en torno a la danza para fortalecer sus habilidades artísticas y promover además la investigación sobre las cosmovisiones de los pueblos originarios. Música Para continuar aportando principalmente al desarrollo de las personas indígenas en contexto de ciudad. Para mí el poder de la danza es hacernos visibles, creo que a partir del ejercicio de la danza es importante que la gente también sepa que existimos, que tenemos unas necesidades pero también unos intereses. Muchas personas en las ciudades conocen mucho sobre las comunidades indígenas, entonces cuando tú llegas y dices, pertenezco a una comunidad indígena, entonces te dicen, ah, pero es que usted no tiene el pelo liso, ¿cierto? O porque usted no viste taparrabo. Son muchas cosas que existen desde el estigma y desde el estereotipo, entonces para mí es importante que desde la danza demos un discurso también político, también social, sobre quiénes somos, sobre el territorio que habitamos y sobre toda la identidad que esconden nuestras comunidades. Música Su pasión por la danza andina y tradicional le permiten vivenciar el pensamiento y sentir andino junto a Danzúr, un colectivo artístico diverso que a través del ejercicio dancístico busca establecer conexiones con la Pachamama, pero también hacer visibles las tradiciones indígenas. Danzúr actualmente está conformado por más de 32 jóvenes de diversos orígenes étnicos, indígenas de todas las regiones del territorio colombiano, Inga, Camsá, Embera, Pasto, Zenú, Nazas y Misak, un espacio que acoge a bailarines afrocolombianos y de diferentes lugares de proveniencia. Desde Danzúr creo que siempre reivindicamos el derecho por el arte, el derecho por dar a conocer quiénes somos, por enseñar lo que hacemos y por ser libres también desde nuestras prácticas culturales indígenas. En el principio de Danzúr diría yo que es ser familia, nosotros nos hemos constituido también como una red de apoyo, entonces más que ser bailarines que comparten un nombre, somos una familia que vela por el bienestar del otro. Y es que el origen de Danzúr se remonta al año 2006. Su nombre proviene de las danzas practicadas en el sur de Colombia, danzas de los Andes suramericanos y de Carlos Tamavioy, quien es considerado un abuelo héroe. Hace 15 años, un grupo de mujeres indígenas forjaron los cimientos de este espacio, pensando en tener un lugar propio de autorreconocimiento y de encuentro de las diferentes culturas indígenas en la ciudad. Sandra Puerchambud, una indígena del pueblo inga, fue una de aquellas precursoras que hoy continúa abriendo puertas para el intercambio de conocimientos. Nacé hace más o menos 15 años, este año de 2021 cumplimos 15 años, de una familia llamada inicialmente Carlos Tamavioy, en honor a un cacique y un líder del sur de Colombia, que reivindicó los derechos de ingas y camsás y los unió para seguir perviviendo en el territorio. Y en torno a estos estudiantes indígenas y población indígena que ya habitaba la ciudad, nos reunimos, nos reunimos a pensarnos cómo seguir conectados con lo nuestro, con lo propio. En torno a la oralidad, a la música, a la artesanía, a la danza y todo el tema desde lo académico, seguir reivindicando como la esencia de que es ser indígena. Danzur como grupo inició solamente con mujeres, era solamente como una esencia de mujeres en torno a esa corporalidad y a esos saberes, de los movimientos alusivos a las alabanzas, a todo el tema de la fertilidad, de la cosecha. Entonces, era más como un estilo propio que se tenía en ese momento. Y ya cuando empezamos a tener como la mirada o la esencia desde los hombres, pues eso fue un plus ahí muy bonito porque era combinar los movimientos, las coreografías y las planimetrías de una manera que se pudiera observar como esos matices del cuerpo. En el repertorio de este colectivo se destacan los ritmos andinos, particularmente de Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, especialmente en la región amazónica y sureña. También están presentes danzas como la salla, el caporal, los cincus, las tobas del San Juanito y además algunas puestas en escena que vinculan la danza con la interpretación teatral de rituales o celebraciones ancestrales de los pueblos indígenas. Nosotros dentro de Dan Sur practicamos todos los ritmos andinos, enfocados más a todo el tema de los movimientos fuertes, la ancestralidad y la sabiduría que han dado la lucha de los pueblos indígenas en países como Bolivia, Ecuador, Perú, también todo el proceso de reivindicación de lucha que ha tenido Colombia en todo el territorio colombiano con la población indígena. También hemos hecho en el proceso de investigación danza de las comunidades en Vera y su relación con la jagua y la pintura corporal y ya en otros ritmos un poco más andinos, un poco más extranjeros, hacemos práctica de sayas, caporales, tincus, hacemos también tobas, guailas. Articular la investigación con el movimiento para resignificar las prácticas indígenas y enviar mensajes a través de la simbología grabada en sus atuendos son algunos propósitos de este cúmulo de jóvenes reconocidos a nivel nacional e internacional y que hoy con la dirección estratégica y el talento de lideresas como Sandra y Marisol aportan a la construcción del tejido social. La investigación dentro de todas las creaciones que se han hecho en Dan Sur tienen una intencionalidad, que es poder saber y reconocer que cada una de las comunidades que conforman el grupo tienen un valor, un significado alrededor de la danza y de sus tradiciones y de sus costumbres, que es importante visibilizarlas. Es un asunto que también pasa no solamente desde el ritmo, el manejo del cuerpo, la corporalidad y el movimiento, sino es poderlo combinar con esa esencia ancestral. Hemos logrado tener vestuario para cada una de las danzas que practicamos. En este caso estoy luciendo el vestuario de mujer para la danza del Tinku. En la danza del Tinku, que es propio de Bolivia, en los climas muy, muy fríos, es muy usual que los vestuarios sean muy pesados, por eso la mujer se cubre prácticamente hasta los tobillos. Se han ido incorporando colores mucho más fuertes, retomados de los colores del arco iris. En este caso la mujer se faja el vientre. La mayoría de las comunidades indígenas tiene esta práctica precisamente porque se cubre el útero, el lugar de la gestación y de la vida. En el caso del hombre, el hombre se protege también el pecho. Tenemos un vestuario propio de caporal. El caporal es una danza afro-boliviana, que también cuenta toda la historia de esclavitud en estos sectores, en este sector de América Latina, a través de la lentejuela, la pedrería. Entonces es muy vistoso también. Se caracteriza porque las botas de los hombres tienen cascabeles, entonces cada vez que el hombre pisa con mucha fuerza, resuenan los cascabeles. Es esa voz de lucha y resistencia en esa parte de la historia de la esclavitud. Contar historias desde la corporalidad, un ejercicio artístico en el que hayan múltiples formas de reflexionar sobre el legado de sus ancestros. Que el otro también comprenda que existimos en una misma ciudad. Tenemos unas creencias, unos usos, unas cosmovisiones, pero que hacemos parte de un colectivo, la ciudad. Siempre y cuando la relación sea desde el respeto por la diferencia, estamos muy dispuestos a darnos a conocer y a conocer otras culturas. En ese sentido la invitación es a conocer a Dan Sur, desde su práctica artística en la danza, pero también como familia, también desde la individualidad de cada uno de sus integrantes. Y por supuesto, seguir llevando el mensaje de la danza desde lo que somos. ¡Ajai, suma, muyorrizonchi, suma, cahuasonchi y suma, kilkazonchi!